¡Protegiendo a los detenidos y para los detenidos de Venezuela, que se cumplan los firmados! ¡Nada de mirar para todos! ¡No hay soluciones cuando hay elecciones! ¡No se han visitado un cuerpo de trabajo en donde nos vieda un poco de acolicionado! ¡Para qué lo queremos! ¡Para qué firmar el acuerdo! ¡No hay soluciones cuando hay! ¡Protegiendo a los detenidos y para los detenidos! ¡No hay soluciones cuando hay elecciones! ¡No se cumplan los pasados! ¡No hay soluciones cuando hay elecciones! ¡No hay soluciones cuando hay elecciones! ¡No hay soluciones cuando hay elecciones! ¡No hay soluciones cuando hay elecciones!